Hola amigos, espero que estén bien, soy Aidee. En esta ocasión voy a preparar costillas con verdolagas y nopales. Espero que les guste la receta. Primero colocamos la olla sobre la estufa y después agregamos las costillas. Junto con un trozo de cebolla, dos ajos y sal al gusto. Tapamos la olla, colocamos la válvula y dejamos cocer la carne aproximadamente 45 minutos. Ahora limpiamos los nopales, retiramos las espinas que pudieran tener, después los cortamos en cuadros pequeños. Retiramos la cáscara a las zanahorias y también las cortamos. Echamos los nopales y las zanahorias a una olla con agua, junto con un trozo de cebolla y sal. Dejamos hervir las verduras hasta que se hayan cocido completamente. Limpiamos las verdolagas, quitándoles el tronco más grueso. Las lavamos muy bien y las reservamos. Ahora quitamos la orilla de los jitomates y los agregamos a una olla con agua. También agregamos cebolla y un ajo. Colocamos la olla sobre la estufa y también le agregamos un chile guajillo ya lavado. Dejamos hervir por 3 minutos. Cuando los nopales se hayan cocido, los escurrimos. También escurrimos las verdolagas. Después agregamos los jitomates en la licuadora y licuamos muy bien los ingredientes. Agregamos aceite a una cacerola y vaciamos la salsa. Sazonamos con sal y pimienta. Mezclamos y echamos las ramitas de epazote. Cuando la carne se haya cocido, la reservamos. Agregamos las verdolagas y mezclamos. Vaciamos los nopales y zanahorias. Después echamos la carne. Dejamos hervir por unos minutos más. Y finalmente así es como ha quedado el guisado. Déjame en los comentarios qué te pareció esta preparación. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!